...con mucha intensidad, será mañana en el día cuando ya se llegue a esta ciudad. No te desespera, es porque la copa de la ciudad de Bucanare, olvidada de estar por el alcance de Guilá, en el lugar más conocido en la ciudad de Bucanare, también en el lugar de los carabineros, nuestro, la desborda...